50 años yendo al Prado, 53 que hago el mismo trabajo. Hace muy pocos días tenía un hotel de Lanarias en el Carmen, donde cuidaba distintas razas para diferentes posiciones. Así que digo, algo de esto he hecho. ¿Hace 50 años empezaste el camino? Empecé en el año... el 15 de octubre del año 65, en la cabaña de Aguará, Capurro Hermanos, Durazno. Ahí estuve 28 años y después tuve un corto pasaje por Loma Azul de Rubio, acá en Florida, más o menos casi dos años, concurriendo un montón de posiciones. Y después estuve los últimos 14 años, estuve en la de la Cumbra, en Ribeiro. Y entonces estuve en la de la Cumbra y 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 en la de la Cumbra. Mucho conocimiento que lo transmitiste a través de ese libro. Sí, gracias a Dios hoy estoy dando cursos. Yo no quisiera que se hiciera primer animales. De hecho, la semana pasada estuve en San Francisco. Pero ahora en Cerro Largo, en País Salud, en mi casa, era casual el fin de semana que no quisiera dos, tres, tres líneas para aprender, a tratar de aprender, porque esto, lamentablemente, los caballeros somos ya los de la Cumbra y la Cumbra. Cada vez al menos. Y tema gente en los establecimientos, hay corollas, cada vez más y más. Y si no se hace gente nueva, yo no sé dónde va a parar esto. Me da mucha pena porque yo que he tenido la oportunidad de salir dos veces del país y, por ejemplo, estar un mes en Paraguay y otro mes en Brasil, los criadores de ovinos y distintas razas me han felicitado por la genética que hay en este país. Y me da mucha pena que esa genética caiga después en manos que quizás no están preparados como para poder cuidar como se merecen esas tan buenas genéticas que tenemos. ¿Cómo se comienza precisamente la preparación de un animal de cabaña? Un animal de cabaña generalmente se elige. Yo tengo la costumbre de elegir al pie de la madre el cordero y ahí tratar de enseñar lo que el cordero... ¿Y ahí qué ves en ese animal que... ...puede tener futuro? Ese animal que me puede destacar sus buenas cualidades carniceras con un buen tipo racial y después a veces la pifías y después ese animal cuando llega adulto no te sirve o no es lo que vos esperas. Pero generalmente, haciéndole un seguimiento, se consiguen buenos resultados así. Y bueno, en este libro que está a la venta, ¿no? Sí, está a la venta. De hecho, yo ando con libros acá. Se puede, indudablemente, la gente ir incorporando a poco a esto. Porque tiene... A ver, cuenta... A mí me pidieron que contara lo que yo había vivido hasta estos 50 años yendo al Prado, por ejemplo. Pero yo tengo también algunos consejos que son muy útiles para quienes están junto a los ovinos de cómo cuidar, cómo relacionarse con el ovino y que el ovino le sea cada vez más rentable. Entonces, esos años de Prado, ¿qué historias, qué recuerdos particularmente afloran en el momento? Bueno, primero que nada, la cantidad de amigos que uno hace, la gente que conoce. Después, anécdotas graciosas y de las otras. El pagar derecho de piso es la primera vez que vas al Prado, que te bautizan. ¿Por qué no te bautizan? A mí me bautizaron retándome en un restaurante, por lo que hacía. Quizás se han conocido el tuyo, el Bimbo Rodríguez. Él fue colega nuestro. Sí, fue un cabañero. Empezó en la cruz, en la charruda. Y bueno, ahí me dio, yo era muy tímido, muy vergonzoso de todo. Fui a un restaurante a desayunar y me empezó a mirar y se me vino y me dijo que era un inmundo, que era esto, que era lo otro. Me destrató, me dijo de todo. Yo me enojé de tal manera que no desayuné, me fui. Después, yo andaba con un hermano mío y me dijo, no, no llegas caso, que ese es el negro bimbo, que ese es el bautismo que te hace. Y como esa, digo, cantidad. Yo en el libro cuento los viajes. Yo viajé desde el 66 hasta el 72, entré en Artigas. Imaginad lo que es ir de Durazno a Artigas, entré.